¿Qué es el proceso de la familia? El Centenario de la Revolución. Desde hace cuatro años hemos estado intentando junto con la familia del General Zapata, medio organizarnos y dar una cara y darle respuesta a cada uno del Centenario de la Revolución específicamente, pero sí de los dos generales. Pero esta vez nos trae a colación la situación de que en el año de 1914, exactamente hace 100 años, ocurrieron una serie de fenómenos, entre ellos lo que fue la Convención de Aguascalientes, y de ahí deriva un ejército y un acuerdo nacional entre las fuerzas revolucionarias para dirigir el proceso del país, es decir, tomar la Ciudad de México, tomar el poder, llegar con un presidente profesional. Bueno, este 6 de diciembre se conmemora este hecho significativo y lo queremos conmemorar con el pueblo de México, haciendo una excesiva invitación a través de este medio para que toda la gente, en términos generales, toda la gente, porque también va a haber un desfile a pie, participemos en una cabalgata, en un desfile de caballos, para entrar a la Ciudad de México, desde el bosque de Chapultepec, todo reforma lo que es la lateral de la Alameda y estar en el centro de la República, como lo hicieron en su momento hace 100 años los generales. No quiere decir que con esto que estemos tratando de emularlos, ellos fueron mucho más gente, algunas gentes hablan hasta de más de 60 mil hombres en su momento, el desfile terminó cuando se estaba haciendo de noche, pero sí se trata de honrar a todos los combatientes y el pensamiento tanto de Villa como de Zapata. Qué mejor que hacerlo con el arma fundamental de las tropas de la Revolución, que fue el caballo, ¿no? Esa es la primera situación, así que a través de ustedes hacemos una invitación para que se integren, para que estén atentos a la convocatoria, es un acto ordenado, yo sí lo quiero reiterar, va a haber 7 lugares de aproximación a la Ciudad de México, va a haber un registro de los cabalgatas, se está esperando ya gente de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, de Morelos, del Estado de Guerrero, de aquí del Estado de México, ni se diga, de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz, inclusive de zonas que no participaron directamente de la Revolución Mexicana, como puede ser el Estado de Quintana Roo, o el Estado de Yucatán directamente. Entonces, es una situación significativa, los contingentes deberán de estar perfectamente ordenados, clasificados, en un orden alfabético, y esperamos la participación de muchísima gente de manera libre, no necesariamente organizar las comunidades estatales. Por ejemplo, que organizaciones indígenas, campesinas, se sumen a la cabalgata también a caballo, pero irían ya como bloques sociales. Aquí estaríamos hablando de la organización del Barzón, la gente de la Concilia, que no es un acto meramente partidario, aunque si se presenta a alguno de los partidos organizados en forma de contingente, nosotros no nos vamos a negar a su participación, tienen todos los derechos para desfilar y participar en el proceso social. Quiero también anexar que se está abriendo una seria posibilidad para que comparsas de baile, de danza, de carnaval, agrupaciones y colectivos de danza, puedan participar en una especie de descampada, primero que el desfile, que también desfile hacia el Zócalo, haciendo una fiesta de recordatorio a este triunfo, tanto por los vivos como por los muertos que en su momento fueron, pero también fundamentalmente porque era la idea de un pueblo en armas de cambiar este país. Creo que no hay nada más importante que el pueblo organizado se manifieste en orden, en el desarrollo de un proceso y un recordatorio. Creo que este es el verdadero triunfo, lo pensamos nosotros y junto con muchos historiadores que están con nosotros, lo pensamos como parte del proceso del triunfo de la Revolución Mexicana. Han pasado ya más de 100 años específicamente y queremos ratificar la validez del General Zapata, primero que nada con su ideología, y la validez del General Villa con la fuerza de ser el brazo armado de la Revolución y sobre todo el brazo justiciero del pueblo de México. Entonces los esperamos pues 6 de diciembre, la gente que quiera existir, bueno, de preferencia vayan vestidos de época, es decir, pueden ir vestidos de adelitas, de chinas poblanas, las mujeres, o hasta de catrinas, que era la forma de vestirse en esa época, y los caballeros podrán ir, pues mínimo de vaqueros, aunque pueden ir de zapatistas o de villistas, lo vamos a agradecer sobremanera, y este evento tendrá un perfil internacional, esperamos contingentes de a caballo de algunas naciones amigas que reconocen a Villa y a Zapata todavía como líderes históricos de este planeta. Entonces yo les agradezco de parte de la familia General Zapata y de la mía propia que es la familia General Villa. Muchas, muchas gracias. Gracias.